Deben localizar el contenedor de riesgo biológico. Deben localizar el contenedor de riesgo. Deben localizar el contenedor de riesgo. Deben localizar el contenedor de riesgo biológico. Deben localizar el contenedor de riesgo. Deben localizar el contenedor de riesgo biológico. Deben localizar el contenedor de riesgo biológico. Actividad hostil neutral, detengan el proceso de asegurar la sala Ahora voy a avanzar Continúan agendrando el contrato La amenaza haya sido neutralizada Faltan 15 segundos 10 segundos Faltan 5 segundos Seguren el contenedor de riesgo biológico Defensores eliminados, victoria para los atacantes Gracias 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 Gracias